Segundo día Bueno, esta es nuestra última noche juntos antes del espectáculo Y sé que no han mejorado desde que empezamos Y que... Pero tengo una teoría La gente habla fuerte cuando quiere parecer inteligente, ¿cierto? ¡Correcto! Así que si tocamos fuerte, la gente pensará que lo hacemos bien ¿Están todos listos? A la una, a las dos, a las tres ¡Un, dos, tres, cuatro! Muy bien, nueva teoría Quizás debamos tocar bastante bajo para que nadie nos escuche Quizás no sonaríamos tan mal si algunos no intentaran tocar con grandes tenazas carnosas ¿Qué dijiste, estúpido? ¡Grandes tenazas carnosas! Estas tenazas no son solo para atraer parejas ¡Acércate, viejo, acércate! No, amigos, seamos inteligentes y tranquilicémonos ¡Ajá! Ahora el que soparla en sí nos va a sermonear Espérense, espérense, que las tesiones están álgidas y que ustedes... ¿Qué es lo que están diciendo? Oigan, hay un depósito por esos instrumentos ¡Deténganse, por favor! ¡Ajá! ¡Alto! Oigan, se acabó la clase Muy bien, lo hicieron Tomaron mi única oportunidad para ser feliz La destrozaron La destrozaron en muchas y muy, muy pequeñas partes Realmente, yo esperé lo mejor de ustedes Supongo que también soy un perdedor por eso No, no se preocupen en aparecer en el espectáculo mañana Yo diré que todos murieron marchando ¡Qué bien! ¡Gracias por nada! De nada ¿Qué clase de monstruos somos nosotros? Esa pobre criatura vino a nosotros porque nos necesitaba Y le fallamos Calamardo ha estado allí para nosotros cuando era conveniente para él Evelyn, cuando tu pequeño Jimmy estuvo atrapado en las llamas ¿Quién lo rescató? ¿Un bombero? Y Larry, cuando tu corazón se detuvo por todas esas pastillas ¡Gente revivió! Un sujeto en una ambulancia ¡Esperen! Si todos pudiéramos ver a Calamardo como un bombero o un sujeto en una ambulancia Podríamos unirnos y descubrir qué se siente, amigos Estar en una gran banda ¡Sí, por los bomberos! ¡Sí, por los bomberos! Hagamos que Calamardo esté orgulloso ¡A la una, a las dos, a la tí, 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 tí Tazón de burbujas Solo tendrán que encontrar otra banda para tocar Yo solo espero que Calamarino no se entere ¡Calamarino! ¿Qué estás haciendo aquí? Quería verte arruinándolo Y dime, ¿dónde está tu banda? Ellos no pudieron venir, ellos murieron ¿Y quiénes son esos? ¡Esa es mi banda! Estamos listos para marchar, Calamardo Bueno, Calamardo, justo así es como me imaginaba que se vería tu banda Es su cara de entusiasmo Supongo que esta será la última vez que pueda mostrar mi cara en este pueblo ¡Echase al espíritu, Calamardo! Muy bien, fanáticos del fútbol Aplaudan a la super banda de Mundo de Bikini ¿Qué peces tan feos son estos? ¿Estaremos cerca de un depósito de desechos tóxicos? Creo que me voy a enfermar Muy bien, todos Acabemos con esto Un, dos, tres, cuatro Aplaudan a la super banda de Mundo de Bikini Aplaudan a la super banda de Mundo de Bikini ¡El último de Bikini ¡Gracias! 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 ¡Gracias!